El sistema de olas de Trevor Henderson, un tema que me han estado pidiendo desde hace mucho y ahora veremos finalmente de qué se trata. Para entender un poco mejor el tema, es necesario conocer o al menos haber escuchado de la serie de anime, Tate no Yusha no Nariagari, también conocido como The Rising of the Shield Hero o también conocida como El Ascenso del Héroe del Escudo. ¿De qué se trata? Unos jóvenes son convocados a un universo paralelo en donde deben luchar contra hordas interdimensionales de monstruos llamados waves, olas en español. Cada cierto tiempo, una nueva ola llegará para golpear a la población, la siguiente siendo siempre más peligrosa que la anterior. Con el mundo de Trevor Henderson ocurre exactamente lo mismo, la humanidad está condenada a sufrir de las penurias y los horrores que traen consigo dichas olas. Hasta el momento, se dice que existen 10 olas, a menos que se confirme lo contrario, pero veamos quiénes las componen. En la ola 0, hay seres inofensivos o poco peligrosos. Se encuentran Long Horse, Big Charlie y el fugitivo, solo para dar un ejemplo, criaturas que no buscan hacerte daño. Desde luego, Long Horse aparece desde el principio, para avisarnos que se viene algo terrible, algo realmente preocupante. En la ola 1, comenzarán a aparecer seres que pueden matarte. Se encuentran Stick Bug, Lil Nugget, Hey, Stop a Minute, Doll's Body y Laughing Lady, solo para dar algunos ejemplos. Cuando llegamos a la 2, encontraremos a Yo-Yo, Anxious Dog, Mr. Bag, Peeping Tom, Body of a Pig, Diving Suit, etc. Es en este punto en donde es esencial proteger a los niños de todos los peligros que puedan comenzar a aparecer. En la ola 3, aparecen seres como Headlight, Bridgeworm, Bell Ringer, Very Scary Man, Moon Workshippers y Night Dog, todos ellos altamente peligrosos, ya que se camuflan fácilmente con el entorno. En este punto, será más normal encontrar cadáveres de personas y muertes gráficas. Para la cuarta ola, aparecen Chicken Ghost, Highway Worm, Cartoon Dog, Cartoon Cat y Turn Now the Lights, de nuevo, solo mencionando algunos. Esto nos da a entender que algunos gusanos del puente ya se habrán convertidos en adultos para este entonces, haciéndolos incluso más peligrosos y violentos. Para ese entonces, ya no podrás confiar en nada ni nadie. En la ola 5, llega finalmente el monstruo conocido por excelencia, Siren Head. Desde luego, también marca la llegada de Milk Wacker Ambassador, Country Road Cretor, This Mild Room y The Goat of Road Hill. Con la llegada de algunos santos patrones, la humanidad sufre mayor amenaza. Como es de imaginarse, para este punto, no es conveniente estar solo ni por un instante, ya que nunca sabes lo que intentará matarte en cualquier momento. Para la ola 6, ya comienzan a llegar gigantes como Visitation, Suburbs at Dusk y Whole House. Todos ellos suponen un peligro para la seguridad de la población en general. Se recomienda salir de casa solo cuando es realmente necesario. En la ola 7, llegarán todas las criaturas de la niebla. Estamos hablando de Misty Guest 1, Web Kraken. Misty Guest 2, The Dread Roach. Misty Guest 3, 2027. Misty Storm Wanderers. Skyscreamer. The Misty Giant. Y Morning Walkers. Esto marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que al igual que la película La Niebla, ninguna persona estará a salvo cuando este tipo de clima azote a la población. Cualquier persona que se encuentre fuera de su casa durante los días de niebla podría no regresar jamás. Hola 8, aquí aparecen The Bear Watcher. Hay todo un culto que rinde respeto y admiración total por The Wandering Fate y The Wandering Doom. Tanto es así que se asemeja bastante a la religión cristiana, seres que deciden quién debe ser eliminado y quién debe ser ascendido para su salvación. Esto se puede interpretar de la forma en que cada quien decida. Ya viene siendo un tema más espiritual. En la ola 9, aparecen The Wandering Fate, The Wandering Doom y Sky Tentacles, seres que por sí mismos ya podrían provocar un apocalipsis. La destrucción total es inminente. Como ya te lo has de estar imaginando, la ola 10 se conoce como el fin del mundo, seres que llegan directamente a provocar la extinción total y masiva de la raza humana. En ella se encuentran Behemoth, Void Nugget, Void Spirit, Monster Outside Space y Dead and the Devil. Si las personas aún viven para presenciar este momento, habrá caos y destrucción por doquier, incluso la posibilidad de agujeros negros que comenzarán a absorberlo todo. Criaturas mágicas tan poderosas que manipulan la realidad serán los causantes de los días más oscuros y temibles para la humanidad. Seres con los que uno solo podría soñar en sus peores pesadillas. Luego de haber visto todo esto, ¿crees que la población actual estaría lista para sobrevivir a estas olas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Un agradecimiento muy especial para los miembros del canal. Ahora, paso a mandar algunos saludos. Y por cierto, si quieren un saludo personalizado, bueno, al menos háganse miembro. Yo creo que es un trato justo. ¡Posible error de tiempo aleatorio! Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu y me despido de ustedes diciéndoles, cuando comiencen las olas, nadie estará a salvo. Buenas noches. Buenas noches.